El emblemático Panteón Nacional de los Héroes, ubicado en el centro de la capital, es uno de los edificios que se encuentra en proceso de restauración. La cúpula, el tambor y la bóveda estarían listos en agosto, explicó la jefa del Departamento de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Elisa Balinotti. La inversión realizada hasta la fecha por el MOPC supera los 6.000 millones de guaraníes. Una vez que las obras terminen, los visitantes podrán subirse hasta la cúpula, que será un gran atractivo para los paraguayos y extranjeros, dijo Balinotti. Los primeros trabajos para la restauración del Panteón iniciaron a comienzos del 2015 y se tenía previsto que finalice en julio de ese año. Sin embargo, debido a otros inconvenientes, los trabajos fueron suspendidos, pero esta vez veremos finalizada la restauración. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.